Hey que tal amigos de Maldita Sea Show, en esta ocasión estamos en la Feria de León 2022 Bueno amigos, pues este es el mapa, lo pueden encontrar en las pequeñas casetas por si tienen alguna duda Vamos a pasar a las zonas más importantes, claro toda la feria es importante pero las más circuladas Para mostrarles un poco de la Feria 2020-2022 Bueno amigos, de este lado tenemos la Terraza de las Naciones Esta terraza cuenta con varios puestos que son de diferente nación Donde traen productos típicos por si quieren ir a conocer un poco más de las culturas de otros países Les recomendamos estas terrazas Amigos, estamos en la Terraza de las Naciones con Biri Biri, ¿nos puedes platicar un poquito de qué es lo que se trata aquí? Este, sí, nosotros vendemos comida japonesa pero 100% auténtica Y nosotros manejamos unos botanas de chiqui namba y karage Creo que los dos sabores les van a gustar mexicanos Y además nuestro sabor es 100% auténtica Entonces nosotros podemos dar una experiencia de pues probar un toquecito de Japón Ya ven amigos, entonces tenemos otro tipo de culturas También estamos exponenciando que más personas vengan de otros lados Así como Biri exponiendo y mostrándonos su maravillosa cultura Así como ella, la de nosotros Esto es la Feria de León 2022 Muchas gracias Biri Gracias Adiós Bueno amigos, pues estamos ahora en la zona de restaurantes y bares nocturnos Una zona nueva de la Feria de León Y vamos a pasar a ver qué tal están las instalaciones Bueno amigos, aquí estamos ahora con Marcos Que es de parte del Cantaritos Del Bar Cantaritos Una de las atracciones más nuevas de aquí de la Feria Porque están establecidos aquí y están pegando con todo Marcos, ¿nos podrías contar algo de los Cantaritos? Hola, ¿qué tal? Pues tenemos la nueva casa en Malquerida Cantaritos Nuevas instalaciones, si gustas, ahorita nos damos una vuelta Tenemos ambiente familiar, buen ambiente Tenemos dos bandas Cantaritos, botellas, cervezas De todo De todo para que se invierta Y esta a morir De todo Perfecto Ok Marcos, pues muchísimas gracias Igual Hasta luego Pues bueno amigos, estamos enfrente del Palenque El Palenque es un escenario muy importante de León El cual ha tenido artistas de talla internacional Como Pepe Aguilar, Carlos Rivera Y un sinfín O sea, no acabaría de mencionarlos Es un escenario muy importante El cual yo creo es el sueño para muchos artistas Algún día poder estar aquí Y aquí les dejamos unas tomas para que lo puedan conocer Listo amigos, pues estamos en la zona de los juegos De la Feria 2022 En una de las zonas más atractivas de la feria Ya que mucha gente viene a divertirse Tanto los pequeñines Como los adultos Una de las zonas más concurridas Es sin embargo Los juegos ¿Tú cómo sientes Pepe la experiencia de la Rueda de la Fortuna? La Rueda de la Fortuna siento que es uno de los juegos Siento que es uno de los juegos más emblemáticos de la Feria 2022 Y pues más que nada puedes ver Los 11 de arriba Es el cantazón de los juegos que maneja vio A mí me está encantando la Feria de León 2022 Vean, se ve padrísimo Bueno, ahorita después de aquí Vamos a ver que otro jueguito más vamos Y nosotros nos la vamos a pasar muy bien Nos vemos en un ratito Bueno amigos, pues como pueden observar También a lo largo de la Feria Hay entretenimiento totalmente gratuito A la vista de todos Lo podemos observar con el ejemplo De los voladores de Papantra Bueno amigos Nos encontramos a las espaldas De la impresionante Velaria de la Feria En este recinto se presentan grandes artistas Como Santa Fe Clan Denny Ocean Karim León Entre otros Podemos observar que ahorita está apagado Por el momento Pero si ustedes lo deciden Vamos a venir a cubrir varios de estos eventos Vengan a visitar la Velaria de la Feria Que todos los eventos son gratuitos Para el público en general Recuerden que todos estos eventos Están sanitizados Y con todas las normas de sanidad Acompáñenos Si vienes a la Feria de León Sí o sí tienes que venir a esta área Los famosos puestos de comida En esta área puedes encontrar Garnachas, sopes, hot dogs, hamburguesas Tacos, de lo que te imagines Así que vamos a dar una vuelta A ver qué venden Y qué probamos Vamos allá Pues estamos aquí Nos puedes platicar un poco De qué es lo que venden aquí Mira, te platicamos Somos de las originales playudas Originalmente somos un restaurante Nos llamamos Abati Y en la Feria estamos ofreciendo Los que son playudas Es un platillo típico de Oaxaca Es una tortilla de 28 centímetros de diámetro Lleva frijol Quesillo Verdura Y carne Lo mejor de esta carne Es que es traída desde Oaxaca Son platillos todos desde Oaxaca Se te pone lo que es al comal para que se doren Se parte en tres y se te sirve Está delicioso Como escucharon amigos Se escucha riquísimo Y pueden ver Que no solamente se vende en la Feria de León Comida típica de aquí Si lo venden desde muchos lugares Es que los invitamos que vengan Y prueben las clayulas Clayulas Porque se ven riquísimas Muchas gracias Y ahora amigos Pues nos encontramos en el pabellón Guanajuato Con varias cosas Hechas por nuestros guanajuatenses Aquí en el Poliforum Podemos encontrar diferentes pabellones Que podemos observar Para sus curiosidades Amigos también recuerden Como les dijimos desde un inicio Contamos con las medidas de sanitización Muy seguras e inteligentes Aquí lo podemos observar Bueno amigos Nosotros somos Maldita Sea Show Y los invitamos a venir a la Feria de León Guanajuato 2022 Recuerden traer su cubrebocas Consumirlo local Y lo más importante Divertirse Y vivir la experiencia De esta bonita feria Esto es Feria de León Guanajuato 2022 Educate los Jujita Jujita o Jujita del Jujita del Jujita de casano